Muy buenos días, otro año más nos complace volver a presentar el Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Maíquez, un certamen que lleva ya 22 ediciones, pero lleva más años porque por culpa de la pandemia hubo algunas ediciones que no se pudieron celebrar, o sea que lleva más de 22 años ya realizándose y que se realiza gracias al Grupo de Teatro y la Asociación Cultural Algameca del Barrio de la Concepción. Un certamen en el que pueden participar todos los grupos siempre que sean de traficionados de todo el país. Ellas hacen un trabajo intenso para poder ver todas esas obras que llegan, luego podrán explicar ellas, pero llegan muchísimas obras cada año, para poder hacer esa selección de solo cinco obras finalistas y luego de esas todos los premios que ahora ya explicarán bien ellas todas las bases y cómo lo realizan. Bueno, lo importante de este certamen es un año más, es que se permite con él recordar la imagen de Isidoro Maíquez, recordar a este personaje ilustre las estatuillas ya desde hace unos años que se entregan al final, son una reproducción de esa escultura que tenemos en la Plaza San Francisco y es muy importante recordar porque no solo fue un gran director, un gran dramaturgo y un gran actor, sino que además hizo modernizar el teatro y muchas de las cosas que él impuso en el teatro son las que hoy en día podemos ver sobre nuestras tablas. Así es que se merecen todos los homenajes posibles que se le puedan hacer a Isidoro Maíquez y desde el barrio de la Concepción este grupo de teatro algameca lleva muchos años intentando recordar su figura con este certamen y hacer que se conozca por toda España porque, como digo, es un certamen nacional. Esperemos que se presenten muchos grupos, como todos los años, y que podamos ver grandes obras. La ganadora del año pasado, por ejemplo, es un montaje que está muy bien y que volveremos a ver pronto en Cartagena porque una de las cosas que se premia a la ganadora es que luego se representa en la ciudad, en un espacio escénico de la ciudad. Así es que esperamos ver pronto a Trote Teatro, que fue el grupo que ganó el año pasado, con su obra también en Cartagena. Y sin más le paso la palabra a Nati Fuentes, que son realmente las que han realizado estas bases, las que conocen todas las características del certamen y que va a explicar ahora en qué consiste y cómo se pueden presentar ya todos los grupos aficionados que quieran al certamen. Muchas gracias, Nati, cuando quieras. Bueno, pues las bases son como las de todos los años. Se pueden presentar todos los grupos aficionados, como ha dicho David, de España. Y los premios serán, más que premios, es ayuda al transporte y al montaje de obra. Lo van a ser, pues, de 400 euros cuando sean menos de 200 kilómetros de recorrido, de 600 euros cuando esté entre 250 y 500 y 800 euros ya cuando pase de 500. Los premios, en realidad, son las estatuillas, perdón, que esa palabra siempre se me atraviesa, que, bueno, que generosamente las tenemos a medias con el ayuntamiento, que nos hizo el molde de David y ya han quedado implantados como premios, y es la estatuilla de nuestro gran Isidoro Maíquez. Por eso se está conociendo en toda España, se valora mucho, cuando la gente lo recibe, valora mucho, le hablamos del actor, mucha gente lo conoce, que es algo también que nos sorprende. Pero sí vino de la región de Santomera, vinieron, y el otro, Mar Teatro, es de... Y el otro era de Abarán. Sí, sí, viene gente.